perfecto muy buenas tardes bienvenidos una vez más jennifer sabando yo no tengo jorgito me dice bueno ya vamos a trabajar en eso mi estimada empresaria el área león se nos va a conectar también sigue entrando gente de bolivia al cira no tiene fan page ahora quiero que me pongan el uno quienes tienen facebook si en el chat en el chat no más de ahí estamos 26 personas y en base a eso vamos a ver quiénes allá perfecto la mayoría va a tener facebook muy bien muy bien eso está espectacular pues bueno ahora voy a empezarles a compartir pantalla fabiola coronado también tiene facebook fabi tú ya tienes también fan page verdad ok elisabeth me confirmas te voy a dar el host me ayudas para ingresar a las personas te parece gracias pues bien somos team imparables junto con haciendo sociedad con con el grupo o el equipo de say omni girl y say omni boy desde méxico que ahorita estamos trabajando en conjunto los días viernes le damos a lo que es la tecnología el bien viernes anterior tuvimos lo que es la participación con gaby un excelente líder desde chiapas méxico que nos enseñó todo lo que es creciendo verdad y pues qué importante saber aprovechar al máximo lo que es las herramientas que nos da la empresa pero también tenemos herramientas adicionales desde afuera que nos da facebook si tomemos en cuenta de que facebook tiene los dominios de instagram y también de whatsapp entonces por ello tenemos que saber cómo utilizar cómo programar las las páginas las páginas nuestras fanpage lo que se recomienda es manejar páginas independientes en para el para cosmética para lo que es de nutrición para de pronto lo que es segmentación y manejar una especie de blog personal donde vamos a dar contenido de valor verdad entonces todo esto vamos a abarcar el día de hoy y cómo configurar página por página si pues bien están listos me ponen el la manito arriba o el pulgarcito arriba el virtual y los que están con la cámara abierta arriba pulgar arriba perfecto sí sí chévere ok vacanjísimo dijo el el paisano por acá no es el costeño chévere gracias el va perfecto almita vamos pues bueno jorge ya cállate y empieza a enseñarnos supongo estarán diciendo pues vamos de ahí listo el y ahí me 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 ayudas con las personas que vayan a ingresar nada más y arrancamos ahora comparto pantalla y listo me puedes dejar compartir pantalla por favor ok perfecto perfecto todos están listos vale no la ele tiene el poder ah chale listo gracias ok ajá un segundo no es también Ok, listo, les cuento que estoy, me enseñaron a configurar cuál es lo que puedo compartir de la pantalla y yo emocionadísimo, es lo importante de poder hacer equipo, ¿verdad? Y como yo suelo decir, la frase que me encanta, que es de, tú tienes algo que yo… Me se oye muy bajo. Hola, hola, hola. ¿Me confirman si es que… Se sigue escuchando bajo. Bien. Yo escucho bien. Ok. ¿Alguien más? Fabiola me escucha bien también, me dice. Ok, entonces, la persona que me dice que me escucha bajo, ensaye con subirle el sonido a su dispositivo. Ya, ya, ya. ¿Ahora sí? Ya, sí, sí, gracias. Perfecto, gracias, gracias por avisar que no me escucha bien. Aquí lo importante es de que podamos apoyarnos, ¿verdad? Ok, arrancamos. Como pueden notar, aquí está nuestra fanpage. Para quienes de pronto aún no han trabajado y todo eso, siempre vamos a tener nuestro Facebook, vamos a crear las fanpage. Aquí tenemos la banderita. Las personas que tienen el celular van a descargarse lo que es administrador de páginas, ¿sí? Ahora les voy a hablar solo acerca desde una computadora. Ahora, en el futuro ya coordinaremos y veríamos cómo es para un celular. Personas que ya estén de pronto en computador o estén con la aplicación en sus celulares van a ir siguiendo los pasos. Es un menudo detalle o una pizca diferente el trabajar desde un computador y desde un celular. Por mi parte, utilizo más la computadora. Es que ya tengo que usar lentes, pero no quiero. Entonces, en la pantalla del computador es más grande, ¿verdad? Pues bien, entonces, en Facebook ya vamos a tener, hay personas que tienen un Facebook de otra versión. Eso ya, también hablaremos al respecto, ¿ya? En este caso, este es un Facebook elite, ¿sí? Nos vamos a páginas, directamente nos va a redireccionar a lo que es las páginas que tenemos. En este caso, yo soy administrador de nutrición app y cuidados de la piel y la salud, ¿sí? Y las demás sí son mis páginas, como les mencionaba. Ahora, esta es la que yo ya he segmentado, la que yo ya tengo programada, la que ya le tengo configurada. Pero esta, como pueden notar, ya tengo me gusta, seguimientos y todo eso. Esta la vamos a configurar, ¿sí? Entonces, nos vamos a nuestra fanpage directamente. Y nos vamos al lado izquierdo o en el caso del celular va a tener una barrita en la parte de arriba, ¿sí? Y van a buscar todo lo que es configuraciones. En lo que es computadora nos vamos hasta el final, ¿sí? Aquí, configuraciones. Y nos va a redireccionar a esta parte, ¿sí? Aquí, como pueden notar, tenemos visibilidad de la página, publicaciones de visitantes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pues bien, ¿y eso de qué trata Jorge? ¿Qué onda con eso, verdad? Pues vamos a visibilidad de la página y ahí tenemos página publicada, página sin publicar. Vamos a ver. Si le damos sin publicar, es decir que se va a hacer, esta va a quedar solo para nosotros. Es como cuando creamos los grupos de WhatsApp. Así saben, ¿no? Para guardar información y todo esto, pues le creamos con una sola persona, le eliminamos a la persona y quedamos solos en el grupo. Es un grupazo de una persona, ¿verdad? No es cierto. Entonces, aquí sería algo similar. En mi caso, yo suelo utilizar este tipo de página o esta configuración para hacer una página de laboratorio. Cuando yo ya creo mis láminas, creo mi publicación, agarro y yo primero la publico ahí para ver que todo esté bien. Que no haya faltas de la ortografía, la gramática, que esté bien los emojis, que esté bien centrado, etcétera, etcétera. Yo recomiendo hacer eso, ¿verdad? Para eso se le ubica aquí. Entonces, luego le damos guardar cambios y va. Luego las publicaciones. Aquí es muy importante. Aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. Que aquí nosotros damos apertura a que cualquiera publique en nuestra página o solo nosotros podamos publicar, ¿verdad? Aquí, publicaciones del visitante, van a entrar a nuestra página. Alguien dice, ah, bueno, hay bastantes seguidores, aquí hay bastantes me gusta y todo eso. Entonces, empiezan a publicar. Bueno, no es malo, ¿no? Pero imagínense si queremos tener una página así bien sobria, con información bien detallada y todo eso. Va alguien a entrar y nos va a poner información que no es. Hay quien no quita que nos pongan una publicación o un contenido inapropiado, ¿verdad? Entonces, aquí hay que checar todo esto y vamos a ver, ¿verdad? Permitir que las personas visiten mi página, publiquen en ella, permitir publicaciones con fotos y videos, pa, 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 cha, 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 cha. Entonces, aquí yo, ¿qué digo? Permitir que visiten, sí. Permitir publicaciones con fotos y videos, como yo voy a publicar, sí. Revisar las publicaciones de otras personas antes de que las publiquen en mi página. Aquí es si es que quiere que alguien publique en su página, ¿sí? Aquí, si yo quiero que alguien más publique en mi página, le doy clic. O si no, le dejo ahí, ¿sí? Desactivar las publicaciones de otras personas en la página, ¿sí? En este caso, como voy a hacer una página que va a publicar alguien, de pronto puede acceder a mi página y va a publicar, pero aquí yo voy a desactivarle. Le desactivo y le doy guardar cambios. Las audiencias, aquí nos vamos. Si tienen preguntas, por favor, le agregan al chat y enseguida vamos respondiéndolas, ¿verdad? Recuerden que el que no pregunta no tiene respuesta. Listo, nos vamos a lo que es audiencia y también vamos a seleccionar, ¿sí? ¿Quiénes de ustedes ya han hecho este paso? Ahí le ponen en el chat, le ponen yo, 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 o yo no y todo eso según eso para que, para ir viendo cómo está, cómo estamos ya. Aquí, permitir las opciones de selección de audiencia para la selección de noticias, de visibilidad de la publicidad de esta página, ¿sí? Entonces, ¿qué onda con esto? Vamos a ver, ¿qué es lo que nos dice? Si algo no entendemos, agarramos y nos vamos directamente a Google, ¿ya? Ahí nos va a dar la respuesta, pero en este caso aquí es sí. Guardo cambios, publicaciones de historias compartidas, por supuesto que sí, y así me voy paso a paso a paso, ¿verdad? Entonces, pero esto es súper fácil, ustedes son muy perceptivos y van a irlo haciendo. Mensajes de otras personas, ¿puede poner en contacto con mi página de forma privada? Obviamente que sí. Autorización para etiquetar. Ahora, aquí es este menudo detalle. Voy a permitir que, que me etiqueten. Por ejemplo, en mi caso, ¿cómo se llama mi página? Es de Cosmeitu, ¿verdad? Entonces, aquí alguien va a poner Cosmeitu y todo esto. Entonces, sí, mi otra página es de Estar Bien Nutrición. Alguien me va a publicar Estar Bien Nutrición, pues me va a redireccionar o va a tener aquí. Digamos esto, que hacemos un grupo, hacemos un equipo internacional y decido que se me ocurre que Nati, Nati de Palenque, ella es experta en lo que es nutrición, entonces Agarri va a poner tips a manera de blog que trabajamos en equipo y Nati va a poner un blog completito, cómo tomar esto, cómo combinar esto, cómo combinar los sistemas y todo esto. Entonces, nos apoyamos, le redireccionamos a esta página. Entonces, como que le agregamos a la página de Nati. En este caso, Nati, ¿cómo se le pusiste a tu página? Está cerrado el micrófono. Creo que Nati, UP más. Ya, entonces sería esto, Nati, UP más, UP más. Sí, UP más, sí, eso sería. Perfecto, entonces nosotros por medio de hashtag utilizamos esto, ¿sí? Entonces, al momento que va a poner, para más información, ve a hashtag Nati UP más. Y le dan clic y le redirecciona. Entonces, eso es cuando se hace trabajo en equipo, ¿verdad? Hasta ahora, si me van entendiendo, a veces me emociono. Ojo, no he tomado todavía Biocross y estoy emocionalísimo. En fin. Pongan el pulgar arriba a quienes digan que continúo así o voy más lento o, ok, gracias. Fanny, me puse el pulgar físico. No veo más pulgares. No sé si no me entienden o no me estoy dando a entender. Ay, no es cierto. Bueno, recuerden poner sus preguntas ya. Si me colaboras, Eli, con los mensajes, si hay algo relevante. Los mensajes, entonces, ya sabemos, ¿verdad? Esto tiene que ser que sí, el autorizar para etiquetar. Pero si yo quiero mantener, en este caso es Jorge Guadalupe Cosme y tú, mi página. Si yo quiero mantener en anonimato, si es una página que yo la tengo sin seguidores, sin público ni nada y no quiero que me etiquete, entonces le doy clic acá y le pongo guardar cambios, ¿verdad? Ya, otras personas que etiquetan en la página y todo eso, entonces vamos configurándole, ¿no? Lo siento, el internet está un poco lento. Hachale, carajo. Entonces, continuamos así. Aquí este es muy importante. Restricción de países. Jorge, ¿y para qué es eso? ¿Por qué? ¿Qué tengo que restringir? Lo que yo suelo utilizar esta sección de mi fanpage es, en este caso, si esta es cosmética, pura cosmética. Recordemos que como empresa estamos presente en más de 24, más de 25 países como Nutrición OVNI Live, pero como Zaytú, apenas en 14. Si yo voy a hacer esta página solo de Zaytú, entonces me voy acá y voy a elegir los países donde quiero que se vea mi página. Imagínense que se, Enrique no ha configurado esa página. Bueno, Enrique ya sabemos entonces lo que debemos hacer. En este caso, en Honduras me parece que no tenemos presencia de ninguno de los dos. No es mucho, en cambio, que en Chile apenas llegó la cosmética, ¿verdad? ¿Puedo publicar en Chile sí, pero lo que es nutrición? Entonces le agrego aquí. Pero si yo quiero limitar a Chile mi página de Zaytú, bueno, ahora ya no, porque ya tenemos, ¿verdad? Entonces voy acá. En este caso, digamos que voy a poner donde está Zaytú, que sé que está Zaytú, que es Ecuador. ¿Sí? Chile. ¿Qué más? Estamos en Bolivia. Fabi, ¿tenemos Zaytú? Bueno, Perú también. Sí, tenemos Zaytú. Perfecto, gracias. Bolivia. Luego, ¿dónde más? ¿Alguien de Guatemala? ¿Tenemos Zaytú en Guatemala? Sí, entonces, y así es como yo voy. En México, ¿será que hay Zaytú? Pues obvio, ¿no? ¿El papa, será que es católico? Ya, entonces, así voy agregando, dependiendo de las páginas que quiero, de cómo quiero manejarla. Y si es nutrición, en cambio, pongo todos los países que tengo, ¿verdad? En este caso, ya es en Canadá, si se puede, tengo entendido que sí se puede manejar los productos, y bueno, ya es otro proceso eso. Pero en fin. Le doy a guardar cambios y listo. Restricción de edad. Aquí es importante, aquí es muy importante configurar esta parte, ¿sí? Entonces, vamos a enfocarnos sobre los 12, 14, 16, 17 años, en este caso, si es para segmentación, tenemos que poner publicaciones que sea acorde a, en este caso, Sudamérica, 18 años. Pero tengo entendido que en México, creo que es 16 o 17 años, que ya pueden firmarse como empresarios, empresarias, ¿verdad? Nati, ¿me confirmas? Ah, sí, perfecto. Gracias, Nati. Sí, a partir de 16 años aquí en México. Imagínense. Claro, con tutor, sí. Ah, ya, bueno, chévere. Bueno, acá también se puede hacer con menores de edad, ¿verdad? Pero sí, también es esto, ¿no? Con un adulto que lo respalde, que sería tutor en este caso. Moderación de la página. Ya sabemos quiénes nomás van a poder editar, moderar y todo eso. Filtro de groserías. Esto es muy importante, ¿sí? Nosotros queremos aquí configurar y vamos a poder moderado o elevado, ¿sí? Recomiendo moderar. ¿Sí ven? Ya. Y así continuamos todas estas partecitas. Les vamos a ir agregando. ¿Sí? Ok. TikTok, 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 TikTok. Aquí. Actualización de la página. Publicar en varios idiomas. Ahí son los para los bilingües, trilingües, para los cuatrilingües. No es cierto. ¿Sí? Entonces, dependiendo de cómo se va a traducir. Recomendación. Si no sabes inglés, no te conformes nada más con utilizar Google Translate, ¿sí? O el traductor de Google. Siempre que lo traduzcas, apóyate, apaláncate de alguien que sí domine o maneje el inglés, al menos, ¿ya? ¿Por qué? Porque al momento que se traduce Google Translate, le traducen en Google Translate, no siempre va a ser lo mismo. La traducción del inglés al español o al castellano va a variar bastante, ¿sí? Se me ocurre, por ejemplo, si le traducimos una frase muy típica de Estados Unidos, es como, see you later, alligator. Pues la respuesta tendría que ser, in the wild crocodile. Pero, Jorge, ¿y eso qué onda, no? ¿Qué significa, no? Bueno, see you later, alligator sería algo así como, nos vemos más tarde con alegoría o alegando y todo eso, ¿no? Y en el in the wild crocodile es como que en la vía cocodrilo, pero, o sea, y es como, ¿qué onda con eso? Es al igual que si quisiéramos traducir el listo calisto o el pan a caravana, que es, bueno, no sé si lo utilizan en los otros países. Entonces, no tiene traducción. Esa es la razón por la que yo digo, no se fíen del traductor de Google, ¿ok? Ya le traducen, pero busquen que alguien les apoye revisando el texto, ¿ok? O si tienen alguien, algún traductor de cabecera o traductora de cabecera, pues que les ayude a transcribir el texto, ¿verdad? Entonces, en este caso, si no quieren publicar en varios idiomas, pues le configuran de esta manera. Traducir automáticamente, Automáticamente, esto sí tiene que estar habilitado, porque van a escribirles, si ven que van a segmentar o de pronto van a publicar en otros países que hablen el inglés, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí sí, si ellos les escriben, se traduce automáticamente. Clasificación de comentarios, igual van a checarle cómo se va habilitando todo esto, el descargar páginas, fusionar páginas. Aquí es importante porque pueden fusionar varias páginas que ustedes manejen y sobre todo que también le pueden fusionar con Instagram, ¿verdad? Ahí se me olvidó que, o no, sí les mencioné que Instagram también tiene el dominio Facebook, ¿sí? Y eliminar páginas. Aquí es donde van a eliminar. Ustedes hicieron una página, se equivocaron, no les gustó el nombre. Ahora ya vale editar el nombre. Es otro proceso también y pues pueden cambiarle, ¿verdad? Con las personas con quienes estoy trabajando en mentorías, hemos cambiado varias páginas, porque si ven que ahora lo que es ética no nos permite tener directamente la palabra OVNI Live, la palabra C y tú, ¿sí? Porque hay las páginas oficiales. Entonces nosotros tenemos que tener DMI. Entonces como que, ¡ay, ahora no puedo cambiar, Jorge! ¿Cómo le hago? ¿Qué onda? Sí, pues ahí nos vamos. Y simple, no se ve, Jorge, no se ve de lo que estás hablando. ¿Quién me dijo eso? ¿Fabi? ¿Puedes abrir tu micrófono? Ahí esa pregunta o ese comentario está bastante... Ya, Jorge, solamente se te ve, digamos, lo que está ahí en la pantalla que dice general mensaje, información, todo eso, pero de lo que estás hablando de la segmentación, no se ve, digamos, qué parte es lo que tenemos que mirar. Ah, es que no estoy abriendo, Fabi. Sí ves que aquí dice traducir automáticamente, clasificación de comentarios, descargar página, fusionar página, eliminar página. No, solamente dice en la pantalla generar mensaje, información de la página, plantillas, pestañas, notificaciones, mensajería, todo eso. Ah, ya, Fabi. Tú aún no le pinchas en lo que dice. Estamos en la pantalla que la pantalla la tiene en grande, hay que hacerla. Sí, no, Fabi, Fabi aún no le fuiste, no le diste a general, yo pensaría. Puedes hacer una capture y nos envíe, me envías al WhatsApp, por favor, según eso, para avanzar. Ya, ya. Gracias, Fabi, por tu comentario. Gracias, Eli, por el apoyo. Hay preguntas hasta aquí porque ya culminamos con lo que es la configuración general. Ahora nos vamos a la cerecita del pastel. Sí. me das luz roja o luz verde, Eli, para continuar, por favor, ¿ya? Claro, sí, está bien. No tenemos preguntas, nada, ¿puedes ver el chat? No, ahorita, por el momento, me comentaban que sí se estaba viendo y nada más, no hay preguntas por el momento. Gracias, ok, bien, como ya se dieron cuenta, aquí tenemos, bueno, no se puede visualizar, lo que yo recomiendo acá en la configuración, en el primer general está bien, pero después, en este caso, voy a hacerles la recomendación bien hecha. Entonces, nos vamos a nuestra fanpage, sí, ahí tenemos lo que es configuración general, que es al inicio, al inicio, al inicio, ok, sí, y aquí nos va a aparecer esto, y luego, nos vamos a mensajes, sí, mensajes, pero, aquí, le damos clic derecho y le abrimos en nueva pestaña, siempre cuando trabajemos en nuestra página, hagamos esto, sí, para la segmentación, es muy importante, sí, el día de mañana, ya arrancamos con todo lo que es información predilecta, con el curso que hemos programado para los sábados a las seis de la tarde, sí, este curso ya es limitado y sobre todo es un curso cerrado que ya se arrancó el día sábado anterior, entonces, aquí van a abrir vínculo en una nueva pestaña, después, acá pueden notar el resto de configuraciones, registros, pagos, todo esto tiene mucho, mucho, mucho que ver con la organización acertada de su página, ¿verdad? Roles de página, aquí les voy a explicar también, pero por ahora le voy a abrir en otra, siempre que vamos a trabajar dentro de nuestra página, nuestra fanpage, vamos a abrir nuevas pestañas, nuevas pestañas, nuevas pestañas, ¿ok? Roles de página, clic derecho, abrir vínculo en nueva pestaña, ¿ok? Entonces, como van a poder ver, aquí ya se me está cargando, sí, aquí se me fue abriendo uno a uno, ¿verdad? Entonces, ahí sí ya puedo manejarme dentro de las distintas pestañas que he abierto, aquí está configuración de mensajes, lo que les mencionaba, ¿verdad? Y luego están los roles de página, vamos con los roles de página primero, ¿qué les parece? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Asignar un nuevo rol, le damos clic, ay, perdón, acá estamos, no se ve, no se ve, aquí está, si pueden notar, aquí tenemos la opción de poner un administrador, un editor, moderador, anunciante, analista, un analista, ¿quién es un analista? Este debe ser un publicista que sepa de publicidad y ahí ya se maneja todo lo que son la psicología del color, el tipo de texto, todo, sabían en talleres anteriores, una de nuestras empresarias, nuestras líderes también que forma parte de Team Imparables, nos mencionaba de que hablamos de lo que es venderle a la mente, ¿verdad? entonces la mente no capta o no acepta como tal números pares, siempre tiene que ser pares, el típico, el 19,99, no son 20 dólares, ¿verdad? pero si le ponen 20 es como que ay, 20 dólares, 19,99, ay, bueno, 19,99 es menos de 20, ¿verdad? En este caso hablemos de un paquete, si se me ocurre el de, no sé, los sueros, ácidos hialurónicos, de hidratación profunda, con tono de ojos y un protector solar, se me ocurre, ¿no? Entonces sale 56 dólares, se me ocurre, no le pongamos 56, o le ponemos 57, o le ponemos 55, o le ponemos los 55 con 96 o 99 centavos, ¿verdad? Entonces, ese es el que hace el analista, el anunciante, quien va a poner publicidad, el moderador, quien va a tipear, quien va a manejar dentro de, lo que es textos dentro de la página, el editor, obviamente ya, el que edita nada más, y el administrador, este es el, el que tiene acceso directo a todo, 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 todo de su página, puede eliminar, puede quitar, puede publicar, puede, todo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el proceso? Te cogemos, ponemos administrador, en este caso, vemos a alguien, se me ocurre, a Fabiola, ¿sí? Entonces, aquí pongo el nombre, Fabiola, ok, lo siento, escribí mal, Fabiola, en este, bueno, digamos que es Fabiola Pérez, ya, le doy click a Fabiola Pérez, ya se agregó, y le envío, le nombro como administrador, para ello, tengo que ir, a la parte de acá, ¿verdad? Al momento, que yo ya realizo esto, me va a dar la opción de, aquí, añadir, al momento que añado, le agrego la contraseña, de mi Facebook, ¿sí? Y ahí sí, ya le tengo como administradora, a Fabiola Pérez, pero como no lo voy a hacer, entonces, le dejamos nada más ahí, listo, luego, así, tenemos en información, todo esto, ya, también tenemos que cargarle, esta información, súper necesaria, ¿verdad? Y aquí, tenemos todo esto, tenemos que ir llenando, analizando, le cargamos la información, etcétera, 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 ¿verdad? Miren cómo es, aquí tenemos toda la información, de lo que, cómo está configurada nuestra página, es muy importante saber de esto, ¿verdad? Imagínense, todo está aquí, todo, 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 hay que ser curioso nada más, no sé si el profe Quique, profe Enrique, está aquí, del Edén, de México, no recuerdo bien, cómo es que se suele decir, ¿sí? Él es el que dice, yo soy muy preguntón, y esa es la cosa, ¿sí? Preguntar siempre. Pues bien, con esto, culminamos, para que no se cansen, aquí, primeramente, aquí tenemos, el enlace, de nuestra fanpage, arranquemos por ahí, ¿sí? Aquí está el URL, de Messenger, con esto, le copiamos, le evitamos, le cambiamos ese número, le cambiamos por, por letras, y todo eso, para eso ya utilizamos, la aplicación de Bitly, y todo esto, ¿verdad? Entonces, aquí vamos, configuraciones, y configuración de respuestas automáticas, aquí está. Entonces, aquí como pueden notar, configuración general, bla, 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 chalala, chalala, dice Paulino, ¿sí? Entonces, un momentantito, ajá, aquí, aquí, aquí estamos ir a respuestas automáticas ¿verdad? nos vamos a respuestas automáticas hay un saludo y hay como configurar y todo eso ¿ok? preguntas tal vez hasta ahora ¿ok? nada más Fabi comenta que ella sigue en mensajes pero no sé si ya puedes ver la pantalla Fabi o qué es lo que ves ahora al parecer yo sí estoy viendo todos los pasos como los ha ido explicando no sé si ahorita por ejemplo ya aparece las respuestas automáticas no sé que te aparezca Fabi sí Elizabeth a ver buenas noches lo que pasa es que seguimos en mensaje digamos ¿no? para ver esta esta pregunta esta eso dice respuesta instantánea no es que estamos en configuración a ver vamos a repetir ya por ahí vi que Yoli Yoli me parece que preguntaba también algo ok voy a dejarles de compartir por un momento ya perfecto a ver si Yoli me preguntaba algo también déjenme me quedé en roles de páginas creo que fui muy rápido ok a ver al momento que nos vamos a configuraciones ahora ya les voy a explicar vamos a checar nuevamente y van a entender la razón de por qué digo hay que abrir nuevas pestañas al momento de hacer esto sí recomendaría que si solo trabajan en un celular se tomen el tiempo le pongan al celular en horizontal no en vertical para que tengan más amplia la pantalla y le vayan siguiendo los pasos empecemos por ahí si tienen la oportunidad de irse a un a un cyber a un cyber a un internet y utilizar una computadora háganlo y las personas que tienen PCs perdón claro computador personal o laptop lo que las conocemos entrense y pueden configurar desde ahí les recomiendo para configurar nada más ¿verdad? pues bien voy a volverles a compartir pantalla y van diciéndome y voy a tratar de hacer lo más lento posible para que puedan checar la pantalla de dónde se ingresa ok listo como les había mencionado recomiendo abrir nuevas pestañas a menudo no no irnos desde una sola pestaña porque si no tenemos el problema de que ay caray aquí listo a ver aquí estamos en mi página principal ¿sí? aquí está roles de página configuraciones de la página y todo esto ¿verdad? no sé si Johnny me confirma si ve no ve ¿qué onda? entonces esta es la configuración principal ¿alguien dijo algo? sí ya estoy ahí donde está en la configuración de la página y tengo abierta mi mi ¿cómo se llama? mi face en la página de mi fanpage este y ya ya me metí en eso de roles de página ya roles de página es este ¿verdad? y yo ya le abrí y le puse acá en una nueva pestaña por eso dije que es muy importante para no estar picándole aquí y luego regresándome ya es un trámite clic derecho abrir en nueva pestaña entonces yo lo que hago roles de página directamente me vengo acá y ya estoy en roles de página ¿verdad? entonces aquí me fui a ver todo lo que es la información y todo esto entonces como este es solo para roles de página le doy atrás y se me va a cargar los roles de página sí aquí tenemos ajá si pueden notar Yoli sí ya perfecto entonces aquí roles de página si está entendido para qué es y cómo se le configura Fanny me dice que no no si está Fanny en roles de página si está en su Facebook ya me dice que sí hasta ahí vamos Yoli sí ya entonces aquí nos vamos a añadir sí primero decidimos qué vamos a poner un administrador un editor un moderador etcétera y en este caso le ponemos de moderador nada más es muy limitado este este rol entonces aquí voy a ponerle a Fanny ya bien administrador ¿qué creen? no la tengo a Fanny si somos amigos en Facebook Fanny o solo o solo en el negocio no es cierto entonces entonces aquí le ponemos el nombre de la persona con qué con qué nombre esté en Facebook que sea nuestro contacto nuestro amigo amiga o lo que sea ¿verdad? entonces en este caso digamos a Jenny Jiménez ¿sí? entonces le pongo añadir y aquí me va a pedir la clave y es la clave del Facebook bueno yo en mi caso utilizo las PAS y aquí tengo como pueden notar le autocompleto y tengo la clave de mi Facebook del negocio y mi Facebook personal solo le doy click y chácatela me ahorro todo el trámite de estar anotando y todo eso ¿verdad? esto ya trabajamos también en un taller que lo hicimos como son las extensiones de Google Chrome y luego que ya le pongo la clave le doy añadir entonces aquí me pide la clave porque a uno le añado pero ahí le pongo cancelar y listo se acabó pare de contar hasta ahí Yoli se nos fue Yoli no no bueno yo aquí estoy diciendo que dice roles de página roles de página y dice roles de página existente dice administrador ya roles de página existente aquí está y abajo está aquí ¿verdad? moderador en este caso yo le puse debe estar de administrador ahí se selecciona qué se quiere poner administrador es una persona extra se me ocurre Yoli dice Jorge yo quiero que seas el administrador de mi fanpage listo entonces Yoli agrégame por favor aquí coge y pone Jorge Guadalupe Yoli va a poner esto ¿no? Jorge ahí caray Jorge Luis Guadalupe y me selecciona y añadir ahí me va a pedir la clave pero como yo no quiero ponerle a Jorge Guadalupe que es el administrador de mi página entonces le doy a cancelar ahí se pone la clave y ahí sí añadir y listo hasta ahí es la persona que va a ayudar a administrar la página que ya sabe todo esto configuración de pronto se contrata un publicista y todo eso es la persona pero de aquí lo que nos vamos a ir en cambio es a los mensajes de esta misma sección nos vamos a mensajes aquí si ven general mensajes de información etcétera yo ya le abrí entonces tiene que redireccionarnos por default a Facebook Business estos son los mensajes entonces la página con la que nos vamos a encontrar es con esta nos vamos a la casita entonces aquí tenemos todo esto si se dan cuenta entonces audiencias etcétera etcétera pero de aquí nos vamos a mi mensaje es avanzada a ver cierro aquí estoy en roles de página o en la en la segunda configuración porque la configuración general es en mi fanpage de ahí ya me voy a configuraciones de ahí me voy a roles de página y ahí me aparece este menú tenemos todas estas opciones aquí tengo que echarle mensajes entonces como ya le cerré la otra pestaña aquí le doy clic derecho abrir vínculo en otra pestaña y se me va a cargar acá ya van a ver cómo cómo me da entonces se cargó aquí y ahora sí ajá seguimos esperando que se cargue y esperamos un poco más y un poquitín más y seguimos esperando ok la tecnología nos está haciendo una mala jugada aquí 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 nos va a llegar Fanny configuración de mensajes sí ahí tenemos configuración general iniciar una conversación el saludo es muy importante sí saluda a las personas que te van a ver o van a visitar tu página es lo que nos dice acá sí como les mencionaba aquí tenemos también el url aquí le ponemos en el segundo ajá disculparán que estoy con juguete nuevo entonces aún no me acostumo ajá y que creen ya les estoy compartiendo la la pantalla equivocada ok aquí tenemos enviar saludo sí o no en este caso está configurado para no y yo le activo y le doy que sí entonces hola jorge luis guadalupe gracias hola soy jorge luis guadalupe papapá charalá charalá cambiar ¿no? ya sigo bajando añadir messenger a tu sitio web aquí decido el botoncito para chatear ya configuración de respuestas automáticas aquí es donde tenemos que ingresar configuración le pincho y me va a redireccionar bien hasta ahorita todo claro aquí es donde nosotros vamos a personalizar nuestro mensaje ¿sí? ¿qué es lo que dice aquí? hola gracias al iniciar una conversación en messenger no no tiene ese que dijo usted de whatsapp no 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 al momento que ustedes le dan click a configuración de mensajes ahí les va a redireccionar a este lugar que se llama facebook business automáticamente automáticamente si a la parte izquierda yo hice click me salió presentamos facebook business suite exacto aquí está miren facebook business suite este es donde van a configurar ustedes los mensajes todo esto entonces aquí no escuché fanny lo que me salió ya es presentamos facebook business suite ahí pongo aceptar porque abajo no pero yo no ok ahora nos comparto la pantalla fanny ok avancemos por favor ya entonces aquí voy a editar en este caso que es lo que está aquí hola gracias bla 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 entonces no me gusta este texto a mí en lo personal porque es muy frío no es muy frío en este caso pongamos un saludo más chévere más más gara dicen los cuencanos no sé si hay cuencanos en la sala o más chido dicen en méxico en este caso podría ser algo así como digamos que tenemos un asistente robotizado hola soy el asistente o más más chévere sería hola mi nombre es lupillo lupillo el bot en este caso le ponemos con mayúsculas el bot y le podemos poner un 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 robot ¿verdad? entonces en este caso ya nos explicó eh dice en otro de los talleres cómo coger las eh los emojis desde facebook ¿no? pero en mi caso yo tengo instalada la extensión que es de emojis entonces aquí ya me aparece todo esto miren solo le doy click a mi extensión y ya tengo para que se me carguen y aquí elijo lo que yo quiera ¿sí? entonces en este caso eh se me ocurre vámonos a a símbolos o a gente ya vamos a personas y aquí puedo elegir el que el que más me guste ¿verdad? a lo mejor y por aquí encuentro un robot o no sino directamente le le busco eh como robot ¿verdad? personas que no tenga ay pero no todos deben alguien tiene instalada esta las las extensiones de emoji si no para enseñarles desde directo desde la web ¿cómo prefieren? ¿no? no yo no no lo no ocupo ah ok bueno digamos que este es un robot ya digamos que ya agarramos el robot se me ocurre pongamos ya este entonces le copio entonces aquí ¿qué es lo que voy a utilizar? me dan más opciones ¿sí? entonces simplemente tengo el ojo en este caso le copio está copiado me regreso a donde estaba editando ay perdón sí aquí y ya le le pego nada más ya tengo ¿no? soy Lupillo el bot de Jorge Guadalupe él ahora no está pero dejó dicho que dejarás tu mensaje tu mensaje y miren aquí le podemos hacer algo más más interesante sí dándole otro mensaje que sería algo así como vamos a jugar con el con el inglés sí pero si tienes urgencia de comunicarte con Jorge puedes contactarlo a su whatsapp con el siguiente enlace enlace para esto yo ya debo tener bit.ly ya debo tener generado mi enlace de whatsapp sí y ya tengo que tenerlo tuneado tengo que tener mi cuenta eso también ya se trabajó en talleres anteriores ya se les pasará la la grabación sí vengo acá ya tengo por default yo ya tengo programado como les mencioné y simplemente tengo que darle siguiente 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 sin estar poniendo mis claves bueno ahora ya conocen mi contraseña sí perfecto ya tengo mi página de bit.ly y aquí tengo todos mis links creados entonces talleres que hemos hecho con anticipación pues ya tenemos aquí que les generé a Elizabeth sí también está de aquí está click to go whatsapp de jorge guadalupe en este caso le doy click acá verifico da click para irte al whatsapp de jorge listo entonces aquí veo checo verifico que sea mi número perfecto está bien pongo copiar y vuelvo a donde estuve sí y aquí le pego control v o control de tecla derecha click derecho pegar y miren ya está aquí mi enlace ok y lo que voy a hacer guardar entonces como pueden notar aquí ya no está lo que era no gracias por bla bla charala charala todo eso sino que ya le personalicé es más como más personal no es como no es la típica que dice ay gracias por comunicarte bla 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 entonces aquí imagínense ustedes entran dice hola mi nombre es lupillo el bot de jorge guadalupe el ahora bla 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 etc etc ah bueno si quiero contactarla ahorita se me ocurre para un taller hice una segmentación para un taller o hice para algún producto ya entonces le dan click aquí y automáticamente ya va a redireccionarle a la persona a mi whatsapp si como ven y después ya vamos con todo esto también configurándole si tal cual hemos recibido un mensaje bla bla preguntas frecuentes información de contacto ubicación horas esto es importante si aquí el horario le vamos a configurar y le vamos a editar si entonces aquí tenemos varias opciones de botones y aquí le vamos configurando le vamos guardando acorde nuestra necesidad y acorde a nuestro nuestro horario de atención vamos con todo eso si entonces insla y anuncios publicaciones todo esto nos va a redireccionar desde nuestra fanpage verdad entonces así de fácil se va configurando los mensajes en automático siempre y cuando tomen en cuenta que toca activarle aquí respuestas instantáneas verdad y esto se le puede activar o desactivar dependiendo del horario que nosotros tengamos programado de nuestra fanpage horario de atención ok preguntas hasta aquí listo pues esto es lo que se les quiso compartir compartir hoy es lo que se les quiso comentar si no hay preguntas pues quedaría ya grabada igual esta esta este taller que hemos tenido ya se subirá pienso que para el día lunes ya se les estará pasando el enlace tenemos tenemos un grupo no sé si Eli me ayudas colocando el grupo de que tenemos de equipo internacional si y de una vez le pasamos el url de nuestro canal y ahí tenemos si efectivamente Jorge Raúl se publica en una página de youtube ahorita ya tenemos colgado de hecho el enlace no sé si me ayudas Eli o lo checo yo acá ahorita ahorita lo cuelgo el enlace de whatsapp si el enlace de whatsapp para que se agreguen al grupo si gustan tenemos los talleres los días lunes en lo que es nutrición y aprovecho les hago la cuñita el día lunes continuamos con nuestra edición número 2 de nutrición si que estamos haciendo un taller bastante interesante que nos está colaborando un socio maravilloso desde san luis potosí es David Jiménez que el día lunes nos dejó bastante picados imagínense que nos explicaba de cuánto de calcio tenía cada producto y con gramos o sea si te falta el producto tal pero necesitas darle calcio a la persona puedes darle tal producto y tal producto y tal producto ¿verdad? bueno los días lunes trabajamos todo lo que es capacitaciones en nutrición los días miércoles tenemos con talleres magistrales en cuanto a cosmética se refiere y con Kenia Vergara no se los pueden perder y pues Gaby también maneja nos demos no es que a ver cómo es cada uno va por su por su lado cada uno baila con su sombrero no pero imagínense que ustedes agarran una página de de YouTube y encuentran todo mezclado ahí qué cosmética qué nutrición y qué tecnología y todo eso ¿verdad? entonces como que ay qué aburrido entonces Gaby maneja administra como equipo que hacemos equipo internacional SayOwniGirl y con Team Imparables ella administra y se encarga de subirle todos los videos de capacitaciones de cosmética por mi parte nos encargamos de subir lo que es nutrición y hay otra persona que se encarga de subir lo que son este tipo de capacitaciones entonces ya se les va a pasar el enlace ya mismo al terminar y ahí pueden ver la grabación de esto ¿sí? Preguntas Perfecto Salud 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 Ah Perfecto Almita Cabello 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 Fabi Chévere Muy bien Gracias Gracias Eliana ¿De dónde nomás son? Abran sus micrófonos Arriba Campeche Arriba Campeche ¿De dónde Jorge? Oaxaca Ah genial Gaby La Base Gris ¿De dónde? ¿De dónde? De Argentina Catamarca ¡Ápale! ¡Qué genial Argentina! ¡Bien! Argentina Algún rato conozco la Patagonia ¿De dónde más? Eliana México Arriba Yoli Catamarca Argentina También imagínense Chévere 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 dijo el ecuatoriano como alguien sabe está reprochando ahí ¿Quién más? De Guatemala De Perú De Bolivia también tenemos Salud 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 Bueno ahí está el colgado el link del grupo y pues ahí estamos viéndonos de ahora el lunes que tenemos la capacitación de nutrición y pues el día miércoles con con Gaby lo que es cosmética y el siguiente viernes continuamos con lo que es tecnología ¿Ok? Salud gracias por estar nos vemos en la siguiente capacitación por los grupos les estamos comunicando arriba 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 como es arriba abajo al centro para adentro gracias 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 Jorge estuvo muy interesante gracias mi página y realmente es práctica y también información actualizada para irme relacionando con ya el ya con la con la con hacerlo ¿no? muchas gracias y bueno pues estoy lista para aprender mañana gracias a todos estupendo perfecto mi querida Nati mañana nos vemos en el curso y ¿qué creen? el siguiente viernes vamos ahorita ya tenemos en en Facebook la opción de automatizar nuestras publicaciones desde Facebook ya tienen la plataforma como tal ustedes se sientan un día completo y agarran y le dejan cargada la información para mandarle siquiera el mes completito y ustedes se despreocupan de de hacer lo mismo de estar perdón viendo qué voy a publicar y todo eso para eso tenemos herramientas tenemos un calendario de publicaciones que nos facilitó Fabricio Valencia ¿sí? en el grupo voy a volver a colgar este calendario y con eso van a poder hacer maravillas ¿verdad? y luego también vamos a ver la diferencia entre lo que sería también hacer automatizar las publicaciones desde Metricol ¿quién conoce ya Metricol? Nel del pastel bueno saludos a todos desde Cargada Tabasco saludos a todos gracias ahí está discúlpeme ahí está el profe desde el ED dilo profe dilo sí, sí desde Tabasco lo que pasa es que mi computadora que tengo profesional diríamos así se desactivó el Windows y la paquetería de Office se la llevaron hoy entonces me quedé con la viejita meramente pero ahorita estaba yo luchando con el audífono y esto tiene que tener audífonos integrados y la cámara pues no la tengo entonces no la activé la cámara porque no la conecté pues entonces nada más te me sirve el audífono pero sí la escuché todo gracias Jorge por esta oportunidad y un saludo y abrazo para todos ándale profe y y y y